Como la ve Lo hable no hay duda la labor de repavimentación que adelanta la alcaldía de Barranca Bermeja Por ello es bueno ayudarle a identificar varias troneras que afectan la movilidad en la ciudad Por ejemplo, este señor hueco lleva años reventándole muelles Principalmente a las bucetas que por allí transitan, como esta Pero el hueco más crítico por las críticas que amerita Es este cráter ubicado en las narices de la refinería Justo la empresa que produce el asfalto para pavimentar todas las autopistas y calles de este país No hay derecho que estos pesados camiones vengan a la ciudad a cargar combustibles Y se tiren el pavimento y ecopetrol como si nada Troneras como esta son causa de accidentes en la ciudad ¡Miren esto niña! ¡Cuidado con ese hueco! ¿Cómo la ve?